Michael, ¿cómo nace esta pasión por la lucha? ¿Es muy difícil que un pintor se interese en un deporte de combate como este? Bueno, a ver, primero que todo te agradezco mucho esta pequeña conversación. En un evento como este, todos estrellas, que es algo que realmente nos divierte mucho y que le da la oportunidad a estos grandes campeones, a estos grandes atletas, de desarrollarse en el terreno, que realmente es lo que les gusta. Yo, desde muy pequeño, entré en este deporte, la lucha libre, aunque igual la greco y la libre para mí son realmente juegos que desde el punto de vista físico y desde el punto de vista mental le aportan mucho a mi vida, ¿no? Y digo le aportan porque todavía, teniendo 43 años, me divierte muchísimo y siento que me da salud entrenar algunas veces a la semana. Y nada, pues voy con estos muchachos al Cerro Pelado, me subo en el colchón, entreno, corro un poco, hacemos lucha. Y entonces sencillamente eso es algo que me apasiona muchísimo. O sea, todo el mundo por lo general tiene un deporte que le gusta, el fútbol, el béisbol. A mí también me gustan, pero realmente la lucha es algo que me corre por las venas. Desde muy pequeño, yo sé que es algo muy singular y diferente el hecho de ver un artista que entre en un deporte como este, un deporte que no es un deporte, no es como el voleibol, como el baloncesto, es un deporte que tiene sus características, ¿no? Pero a mí me llena mucho. Yo sencillamente lo veo como un empleo físico, como un ejercicio físico que para mí es bien importante, pero a la misma vez desde el punto de vista mental es como un juego de ajedrez. O sea, aquí se desarrolla mucho también la idea, la creatividad. En fin, yo creo que en todos los sentidos es algo que me ha ayudado mucho a llevar mi vida incluso como artista. Incluso como artista. Y usted incluso, por fotos que me ha mostrado, ha estado en un colchón con Mijain López. ¿Ha tenido esa posibilidad y ese atrevimiento? A ver, todos estos atletas son mis amigos de verdad. O sea, desde Mijain López, Yasmani Lugo, Renier Monteagudo, que es el capitán del equipo. Esta es la parte de la lucha de Greco Horta. Gregory en la parte de la libre. Igual hay muchos atletas que son amigos míos. En Torre Blanca, que va a luchar ahora mismo. Y nada, para mí es un juego especial. Hemos grabado documentales porque siempre... Yo llevo casi 30 años en la carrera como artista de la plástica. Y siempre se hace muy singular la idea de que, coño, o sea, a ver, cómo este artista al mismo tiempo entra en la lucha. Y ya varias veces me han llevado, o sea, de la televisión, de las revistas incluso escritas, los magazines extranjeros, me han llevado al colchón a verme entre nada con Mijain López, o a grabarnos en un documental. Porque realmente yo sé que es algo atractivo y algo, sobre todo, es algo que no se ve. O sea, es algo bien singular. Y entonces, bueno, pues, tenemos una amistad de años. Como les decía, subo todavía hoy a ese colchón y me siento como si tuviera 15 años recordando mis viejos tiempos. Y es algo muy especial. Es algo que me saca de mi círculo de todos los días. O sea, mi carrera es una carrera muy solitaria. O sea, un pintor tiene que pintar solo en su cuarto. No es como un cantante que hace música con un grupo musical. O sea, un artista de la plástica trabaja generalmente solo en su taller. Y es para mí muy gratificante y mágico soltar esos pinceles con la vista cansada, ponerme mi ropa de lucha e irme a un colchón. Eso a mí me hace el día, me complementa el día. Y es lo que verdaderamente me hace un día completo. Después de esas dos cosas, regreso a mi casa, a mi familia, a mi esposa y a mi hijo. No puedo pedir más. No se puede pedir más. Entonces, pues nada, es para mí un gusto enorme. Me completa mucho la vida. Mucho, mucho, mucho. No sé realmente a fondo en qué consiste, pero soy un hombre feliz cuando puedo unir esas dos profesiones y siento que nada, que lo llevo y lo llevaré siempre con muchísima pasión. ¿Llegarán obras de arte entonces dedicadas a este deporte? Es que he hecho varias obras. Ahora mismo, hace como unos meses, terminé mi hijo. El primer cuadro que le hice a mi hijo. Un cuadro bastante grande, casi de dos metros, a tamaño natural, con mis zapatillas de lucha, o sea, zapatillas que están rotas del entrenamiento, que justamente en ese momento estaban sudadas de entrenar. Y la obra se llama Zapatos de lucha, que también evoca un poco la lucha que le espera a mi hijo en el futuro, ¿no? O sea, un poco que se va jugando con el concepto de cada una de las cosas para poder armar una idea bien conceptual y que llegue al público, que es lo más importante. ¡Gracias! ¡Gracias!